Este ha sido un año de cambios, este ha sido un año de terraceo. Terraceo para guardar todo ese papel. Terraceo para hacer de jardinero. Para compartir de una forma diferente. Y aprender a vivir de forma diferente. Terraceo para decir que entrenas mientras tomas el sol. E incluso entrenar de verdad. Y es que, ¿cómo nos gusta el terraceo? Para no hacer nada de nada. Todo bien. Para conocer a tus vecinos. O para descubrir la ciudad que no habías visto nunca. Y ahora en Navidad, al toldo, lucecitas. ¡Feliz Navidad!